Volvimos a España después de lo que ha sido un gran partido en Londres, un gran triunfo por 2-0, por 0-2 en el Emirates ante el Arsenal en la Champions League. Pero ahora toca la Liga, toca seguir y viene el Sevilla. El Sevilla, un equipo contra el que podemos superar o igualar, mejor dicho, el récord de 34 partidos imbatidos del Real Madrid en el año 89. Se puede hacer sin problema, podemos superarlo, el Barça viene con fuerzas, va a marcar muchos goles seguramente, va a seguir pelando por el Pichichi, por mantener la comodidad de esta en la tabla, para seguir manteniendo los 9 puntos, aunque el Sevilla es difícil porque perdimos 2-1 contra ellos. Es un partido complicado, hemos perdido en la primera fase, en la primera vuelta y ahora nos toca, en casa que nos da muy bien en casa, no perdemos hace no sé cuántos partidos, tenemos el récord de 33 partidos invictos, en casa son muchos más, lo que sí es que podemos llegar a alcanzar los 34 partidos invictos, el récord del Real Madrid, ¿verdad? Sí, voy a hacer muchos años de ese récord del Madrid, pero bueno, yo creo que podemos hasta superarlo. Contra Sevilla se puede ganar, luego jugamos contra el Rayo, contra el Eibar, yo creo que, a ver si llegamos a los 40. Mira, yo creo que este es el partido clave si queremos ir por ese récord, si queremos seguir, ¿no? Porque contra el Sevilla siempre se nos da que es complicado. Jugamos contra ellos en la final de la Supercopa de España, que ganamos 5-4, perdimos 2-1 en la primera vuelta y también nos enfrentamos a ellos en la Copa del Rey. Así que bueno, aunque nos ganaron 2-1, esto es otra cosa aparte. Otra cosa y ellos llegan además con una baja muy importante, que es la de Eber Vanega, el argentino, el creador del juego del equipo, no estará presente en el Camp Nou, pero sí tendrá a grandes jugadores como Gameiro, como también hay otros delanteros que están haciéndolo muy bien, ¿verdad? Con Oplianca está muy rápido, Kroendeli también lo está haciendo muy bien, también tienen buena defensa como Koke, Rami, Tremolinas y el portero Sergio Rico, que lo está haciendo estupendamente esta temporada. Así que va a ser difícil romper el muro, pero yo creo que que no tengan a Eber Vanega es un gran punto a nuestro favor para controlar bastante bien la bola. Y ellos también van a pelearlo, porque aunque estén muy lejos de las posiciones de Champions, están a 8 puntos, llevan 41 y son quintos, pero está el Celta ahí que se aproxima y el Eibar también para quitarle el puesto de UEFA, así que seguramente no va a ser un partido fácil. Va a ir a por todos, ya sabemos que en el Camp Nou no tienen nada que perder, así que van por todos. Así que vamos a preparar un bonito donce ideal, ¿no? Un buen donce ideal, sí. Vamos a empezar en el arco, como siempre, en la liga, quien juega, Bravo Claudio Bravo, el chileno, que para mí es mi favorito, me gusta más que a Tertegen, que el otro día lo hizo muy bien. Sí, sí, el otro día nos salvó los primeros minutos, la verdad. Nos salvó los primeros minutos en la Champions. En la defensa, vamos con Alex Vidal, ¿te parece? Sí, para cambiar un poquito, para rotar Alex Vidal, luego como centrales vamos a poner a Piqué y Matié, ¿no? Y Matié, así Matié descanse un poquito, que el otro día hizo mucho esfuerzo contra el Arsenal. Y en la banda izquierda a Jordi Alba. De momento, sí, de momento no hay duda, de momento va a seguir Jordi Alba, no sé que se lesione lo que pueda pasar. En el centro de campo sí que vamos a hacer algunos cambios, ¿verdad? Sí, vamos a cambiar un poco. Busquets siempre, porque lo necesitamos, sabemos que con él el juego nuestro en el mediocampo es espectacular, así que lo vamos a poner, pero vamos a darle un poco de descanso. Ahí está, y también vamos a utilizar Arda Turán, que no estuvo en la Champions por una sanción, así que ahora va a poder jugar. Y sí, vamos a utilizar a Rakitic. Ahí te he visto rápido. Rakitic, Busquets y Arda Turán para el centro de campo. Y para la entrada tampoco hay que hablar mucho más. Para la entrada tampoco hay que hablar mucho más. Estamos siempre todos de acuerdo en que juegue la MSN mientras siga así, mientras sean partidos importantes. Munir y Sandro tendrán que esperar un poco más, ya que cuando han tenido oportunidad no lo han demostrado. Así que este es nuestro ideal, ¿verdad? Sí, seguramente la MSN va a querer seguir jugando, va a querer tener minutos. Ellos no quieren descansar nunca. Son los mejores amigos del mundo. Así que ustedes den, obviamente, su once ideal, déjenlo aquí en los comentarios. Pero también es tiempo de la predicción. Yo voy a ir con un 2-1. La acerté contra el Arsenal. Timmy, me van a mandar mensajes, yo estaba en Londres. Le odio, siempre es cierto. Siempre es cierto. 2-1 vamos a ir en este caso con goles de Neymar y de Messi. Yo a lo mejor es demasiado, pero creo que van a haber buenos goles porque son dos equipos bastante atacantes. Un 5-2 para el FC Barcelona, hat-trick de Messi y gol de Suárez y de Neymar. No creo que falle la MSN, es un buen resultado. Pero si tenéis alguno mejor, ¡ponerlo aquí abajo! Dejarlo aquí abajo. Para mí, de hecho, hasta empieza perdiendo el Barça. 1-2, de 2-1 vamos a ganar, pero empezamos perdiendo. Bueno, dejen sus comentarios. Obviamente, no olviden de suscribirse a nuestro canal haciendo clic aquí abajo. Aquí. Y a seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Snapchat, en todas las redes sociales. Donde juega el Barça, allí vamos a estar, ¿verdad, Tim? Sí, vamos a meterle un buen flamenco a Sevilla. Adiós. Hola, ahí.